El delegado de Educación Federalizada, Jorge Rolando Flores Archila, señaló que en trabajo conjunto con la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria 7 se ha promovido que las escuelas estén libres de dengue. El representante de la Secretaría de Educación Federalizada en el Soconusco dijo que es necesario crear una cultura de la prevención y el aseo de las escuelas de Chiapas. Afirmó que el alertamiento que han emitido las autoridades educativas y de salud en Chiapas es que si no hay el mosquito que transmite el virus, hay que mantener el cuidado del interior de los hogares, desde los tanques de agua, sistemas y patios a base de la técnica de la untadita que emite la Secretaría de Salud de la región. Mira, hemos hecho en una vina extraordinaria que el sector salud y nosotros hemos estado promoviendo los recados escolares, hemos estado promoviendo que las escuelas estén limpias y libres de criaderos de este mosco, que ya no solamente es el dengue, es otra enfermedad que está muy cercana a nosotros y que en un momento dado nos puede impactar. Es necesario crear una cultura de la prevención y una nueva cultura del aseo de nuestras casas. La alerta es que si no hay el mosquito que transmite el virus, pues vamos a estar cuidándonos de esto, libres de este virus. Si permitimos que en nuestras casas, que es donde más habitualmente se encuentra, le dejemos espacios para que se reproduzca, pues es ahí donde vamos a El llamado a las escuelas de la región del Soconusco se trabaja de manera institucional con las autoridades estatales, federales, para mantener la prevención en las instituciones que estén libres de cualquier enfermedad, ya que la seguridad y la salud de los menores en lo primordial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la chingunguina, se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, generalmente acompañada de dolores articulares, más frecuentes son dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen ser muy debilitantes, pero generalmente desaparecen en pocos días. La mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en algunos casos los dolores articulares pueden durar varios meses o incluso años. Se han descrito casos ocasionales con complicaciones oculares, neurológicas y cardíacas y también con molestas gastrointestinales. Con la limpiadita aquella del cloro y el jabón, la untadita que tan buen resultado nos ha dado y que es producto del ingenio de las tapachultecas y los tapachultecos, pues tenemos que echarlo a andar. ¿Escuelas seguras es entonces material limpia de las escuelas? La escuela segura es un programa federal que la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional en conjunto con las estatales, los municipios, impulsan una serie de acciones de seguridad como es mantener con extinguidores, mantener con rampas para que los niños que tengan algún problema al caminar no hay impedimento para que lo hagan y una serie de medidas importantes para la seguridad de los niños.